hola chicos en el video en el video de hoy estoy increíblemente emocionada porque como ya habrán visto en el titulo del video por cierto si pueden escuchar el ventilador de mi computadora desde que prendió ya ven que mi computadora prende cuando quiere cuando no no y basicamente mi computadora es un desastre la logre prender despues de como 15 intentos de prenderla pero el ventilador inmediatamente desde que prendió esta haciendo como un ruido mas fuerte de lo normal entonces espero que no se apague tambien la pila ya me marca como que no carga ahora solo funciona a veces cuando esta conectada la corriente entonces esperemos que siga grabando pero si escuchan mucho ruido de fondo es el ventilador de mi computadora pero no importa el punto era hacer este video justamente hoy para ustedes asi que disculpen la calidad del audio pero ya veran próximamente eso va a cambiar espero ok les traigo un haul ah 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 de algunas cositas que adquirí este pasado fin de semana para el canal y otras que son mías personales pero bueno el punto es que les quiero enseñar porque estoy increíblemente emocionada es un unboxing pero bueno primero que nada tengo esta cabecita de micrófono bueno es un filtro venia venia adentro de esta bolsita pero en vez de hacer ruido mientras la ponia decidí mejor ponerla antes de que empezara el video entonces esta es una de mis mas recientes de mis nuevas adquisiciones voy a empezar con las cosas del canal y despues les enseño mis cosas personales bueno luego me compre este es un tripie es un tripie traigo mocos este no lo he abierto espero que esto no este haciendo demasiado ruido pero bueno oh excelente no no saben como me hacia falta me hacia mucha falta esto como funciona o no se que rayos como bueno no no trae instructivo pero el punto es que me surgia un tripie para poder grabar con mi teléfono cuando quiera grabar videos con mi teléfono y aparte para poder poner el Tascam aquí y poder tener el micrófono en orden cuando vaya a grabar con el Tascam porque hasta el día de hoy tenia que detenerlo con la mano y eso hacia mucho ruido hacia que este escuchara como estoy agarrando el micrófono y asi entonces mas que necesario me urgia un tripie es de la marca Fugetec todo esto lo pedi por Amazon me llego a Estados Unidos y este fin de semana fui a Estados Unidos a recogerlo entonces yay tripie para el celular y para el Tascam emocionante y luego ok ok chicos esto es un tripie profesional esta enorme la verdad es que ya lo saque de su caja ahorita para calarlo si si lo yo elevo a la altura a la mayor altura posible del tripie es mas alto que yo las patas suben bastante como me llega como por aqui con las patas nada mas y luego se puede subir el eje central entonces termina siendo mas alto que yo lo cual esta increible porque me va a ahorrar muchísimos problemas porque siempre tenia que estar buscando donde acomodar la cámara web donde acomodar el teléfono y hacer mil acomodos con libros para que suba el nivel o para poder acomodar el ángulo de la cámara tenia que pegarla con tape me tenia que aventar unas mexicanadas impresionantes entonces gracias a ustedes al apoyo de todos ustedes mis suscriptores los que me apoyan en la app de tingles y a mis queridisimos patreons pude adquirir estas cosas tan necesarias y bueno viene adentro de un estuchito pero pues si no lo voy a sacar porque no tiene caso no lo puedo montar ahorita pero es un tripie bastante profesional y estoy muy emocionada por la facilidad que esto va a traer al grabar ah por cierto antes de que continuemos con el video déjenme les digo que este video va con dedicatoria especial obviamente a todos ustedes mis suscriptores todos los que ven los anuncios de mis videos eh acuerdense que cuando dejan que el anuncio corra es como la manera en la que youtube nos da mas apoyo a los youtubers entonces muchas gracias a todos ustedes que ven mis videos que ven los anuncios a los que me apoyan en la plataforma de tingles porque tambien hay y me dan apoyo según el numero de minutos vistos en mi perfil entonces por si a alguien le interesa ya saben las maneras que pueden contribuir a continuar con este tipo de mejoras que van exclusivamente para el canal chicos creanme que yo no necesito un tripie para nada en mi vida para nada excepto para esto y especial dedicatoria a mis 11 patreons tengo ya tengo 11 patreons y estoy muy contenta y los voy a mencionar porque creo que me hacen una mención especial porque gracias a su apoyo directo todas estas compras fueron posibles eh primero que nada a Rigoberto Rivera que me parece que fue mi primer patreons pero aparte ha ido aumentando el como la retribución hacia el canal entonces muchas gracias a Rigoberto Rivera Roberto Quintero Germán Par Edwin Torres Fernando Ixpanel Nelson Rubio Benjamin Gutiérrez Patricio Andriani Giselle Molero Corazón Pérez Iván Jauregui a ellos mis 11 patreons todos díganles gracias gracias dense un gracias a ustedes mismos y denle un gracias a los patreons ok bueno ahora esto lo que más la parte más emocionante no veo no veo oh por dios chicos oh por dios bueno a esto ya les saqué el contenido de la caja para no hacer mucho ruido creo que dejé unas cosas aquí pero que dejé esta cámara no no es una cámara nueva es una cámara comprada de segunda mano pero está en excelentes condiciones y bueno de todos modos hay que economizar porque este equipo todo esto los micrófonos los tripies profesionales las cámaras no es barato entonces hay que encontrar la manera de mejorar pero de no endeudarse mucho entonces aquí nada más tengo de que el disco con el software y el cargador para la batería la correa la correa para la cámara y el cable usb es lo único que quedó en esta caja pero voy a poner todas las cajas de este lado aquí es donde está lo bueno chicos oh por dios ahora esta cámara es la canon EOS M3 porque elegí esta cámara mas que nada me puse a investigar porque yo obviamente no sabía nada de cámaras eh les gusta mi pijama ah se me olvidó traer algo que les iba a enseñar rayos pero ya me quedo muy lejos se los enseñaré en otro video tengo una obsesión con los perezosos eh me puse a investigar sobre buenas cámaras que tuvieran obviamente buena calidad de imagen imagen pero que fueran más compactas que las cámaras como súper profesionales para que obviamente fuera más económica pero aparte que tuviera la opción de conectarle un micrófono externo por obvias razones pensé que sería muchísimo más fácil grabar el video directamente con el micrófono que sincronizar la imagen con el audio porque porque no tengo computadora que me permita hacer eso entonces como no quiero estar dependiendo nuevamente de la computadora de mi hermano dije la mejor solución sería conseguir una cámara con la que pueda grabar directamente buena calidad de audio y buena calidad de video y ya estén sincronizados de esa manera ya sólo tendría que pedirle la computadora para subir el video y no para editarlo entonces por eso investigué sobre cámaras que tuvieran entrada para micrófono externo y aparte que se les pudiera voltear la pantalla para que yo al momento de grabar los videos pueda ver qué rayos estoy grabando entonces estuve investigando en varios foros de diferentes como para bloggers más que nada era como lo que los youtubers y otros bloggers opinaban y me pareció que esta cámara era buena en cuanto a la relación entre lo que estaba buscando la calidad y el precio no era tan exorbitante entonces si este los lentes se le conectan aparte entonces se tiene que armar nunca había tenido una cámara tan sofisticada entonces me tengo que meter a ver videos de youtube para aprender a usarla otra cosa no tengo no tengo no tengo todavía memoria y luego aquí se le saca el flash no he comprado una memoria tengo una memoria aquí en la casa pero es de 8 GB entonces no creo que me vaya a servir para mucho pero próximamente estrenaremos la cámara primero tengo que aprenderle porque no me voy a poner a usarla sin saberle y comprar una memoria para poder grabar los videos pero esperen próximamente una increíble calidad de imagen y audio al mismo tiempo y bueno esas son las cosas que compre para el canal como les comento ahora realmente lo único que me falta para poder hacer videos increíbles es una laptop porque esta no sirve sirve cuando quiere sirve mal o sea ya en cualquier momento ahora si va a terminar de morir resucita de entre los muertos y de repente se vuelve a morir y luego vuelve a resucitar y luego se vuelve a morir pero yo sé que en una de esas nunca jamás va a volver a resucitar así que ya no sirve y necesito necesito una laptop para poder editar videos para poder subirlos para poder estudiar para todo necesito una computadora y entonces les muestro las cosas que compre para que vean que realmente lo que a lo que destino el dinero de mis diferentes plataformas como tingles o como patreon el apoyo pues es poco pero es un apoyo que te da youtube con lo de los anuncios realmente lo estoy destinando a mejorar el canal entonces si a alguien le interesa apoyar cualquiera de sus presentaciones incluso nada más viendo mis videos sepan que la próxima compra será la compra de una computadora y va a ser para poder seguir mejorando porque urge poder editar los videos y subirlos cuando yo quiera y no nada más cuando tenga disponible la computadora de mi hermano que ahorita tengo la ventaja de que está de vacaciones pero pues a principios de enero regresa a la escuela y va a volver a ser el mismo problema que siempre entonces ya sé para que tengan la tranquilidad en su conciencia de que al momento de ustedes estarme apoyando con sus vistas o en cualquiera de las plataformas va para una excelente causa y que lo van a ver reflejado en el canal nada más les digo por si a alguien le interesa checan eso o nada más para que sigan viendo mis videos porque ya saben que esta es una excelente manera de contribuir al canal pues de hecho es la más básica la primordial entonces mil gracias ahora esas fueron las cositas que compre para el canal les voy a enseñar otras cosas cero relacionadas con el canal que compre para mi esas fueron con mi dinero para mi para que no crean que fue con lo de youtube porque luego hay gente que lo toma mal que yo sé que no tendrían porque pues cada quien es libre de hacer con el dinero de su trabajo lo que quieran pero no más no quiero herir corazones sensibles pero bueno luego pues obviamente también yo aproveché para hacer compras navideñas no me compre muchas cosas para mi más bien compre regalos para mi familia pero me compre unas cositas y se las voy a enseñar nada más para hacer más largo el video pero son cosas super random o se me olvidó o bueno me compre una taza de oso pero la dejé en la cocina entonces no se las puedo enseñar y bueno se las quería enseñar porque es adorable pero está muy lejos de mi voy a empezar son cosas super rato me compre una botella de agua de vidrio porque bueno creo que estaría bueno hacer un video después de eso he estado intentando vivir una vida con menos producción de gasto de plástico para reducir mi huella ambiental e intentar reducir la de mi casa compre no no ahora que fui a estados unidos pero compre aquí en mexico bolsas para el super de las que son reutilizables para que no te tengan que dar las bolsas de plástico en el super y bolsitas de mallita para las verduras para no tener que usar las bolsas de plástico para frutas y verduras y todo eso entonces otro de los pasos a mi camino de no contaminar tanto fue comprarme una botella de vidrio para uso diario aparte pues tiene la ventaja de que se supone que no tiene queso pepeazo no me acuerdo cuáles son las sustancias que se supone que libera el plástico cuando se calienta con el sol y te hacen daño a ti entonces el vidrio no libera nada de eso y aparte pues la puedes usar infinitas veces sin contaminar los invito a que se compre una botella reutilizable no tiene que ser de vidrio puede ser de plástico pero que sea reutilizable para no comprar botellitas de agua porque es demasiado plástico contaminando innecesariamente el ambiente cuando podemos rellenar el agua aparte es muchísimo mas barato rellenar tu botella en un carrafon o en un bebedero que estar comprando botellas de agua asi que carguen con ustedes siempre una botella de agua reutilizable me compre tambien mi maca esto es un suplemento natural que he estado usando ya por un tiempo lo deje de tomar porque se me acabo pero ya me lo compre de nuevo y me compre dos botes para que me dure mas tiempo es maca peruana y se supone que te ayuda a regular como que tus niveles de energía y de estamina y las hormonas tambien y se supone que te incrementa la libido yo nunca he notado ese efecto secundario en mi pero se supone asi que por si les interesa investigar sobre la maca investiguen se supone que tiene muchísimas propiedades eh pero pues ya ven no hay nada asi como que completamente cientificamente comprobable porque es medicina alternativa pero tambien me compre estas porque no se si sepan algunos de ustedes que me hayan acompañado por mas tiempo pero soy malisima para dormir malisima batallo para quedarme dormida batallo para quedarme dormida y batallo para continuar dormida durante la noche y aparte me da parálisis del sueño y aparte me dan terrores nocturnos entonces realmente mi calidad del sueño es pésima lo único que lo mejora son las benzodiazepinas alprazabla diazepam clonazepam todo ese tipo de pastillas para dormir pero no es bueno estar tomando pastillas para dormir todos los días porque te generan dependencia después no puedes dormir sin ellas y aparte van generando tolerancia entonces cada vez necesitas una dosis mas grande entonces ya intenté con melatonina ya intenté con miles de test con medidas de higiene de sueño de que dejar de ver las pantallas desde una hora antes tomarme la melatonina meditación guiada videos de ASMR todo todo y nada me funciona excepto las pastillas para dormir entonces me compre estas para calarlas a ver que tal porque pues son naturales entonces tienen muchas cosas pero entre ellas tiene gaba melatonina y extracto de valeriana pero tiene mas cosas entonces a ver que tal esperemos que funcionen si funcionan voy a ir y voy a comprar un carlamento de botes de esto porque me urge poder dormir bueno luego también me compre estas dos cosas son para el cuidado de la cara no puedo ok ah bueno este que es de tiers 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 no se como se pronuncia pero es witch hazel y tiene aloe vera es un toner libre de alcohol me puse a investigar este es de aceite de árbol del árbol del tea tree un toner matificante y purificante de the body shop estuve haciendo investigación porque yo nunca realmente nunca he tenido problema de acné no me salen espinillas pero me salen como unos granitos que son como muy finitos son nada más como pequeñas bolitas por toda la cara y yo pensé que se me iban a quitar con el tiempo con la edad y nunca se me ha quitado entonces estuve investigando sobre que le ha funcionado a otra gente específicamente ese problema porque para el acné hay muchos productos pero como para los baby bumps como que no no es tan como tan popular como las medidas para el acné entonces por lo que escuché y vi y leí en varios lugares estos dos productos le habían funcionado a algunas personas entonces pues a ver que tal ahí veremos como como reacciona mi piel y luego ya por último me aventé un trip a sephora y yo sabía que no debía entrar porque yo sabía que me iba a arrepentir porque iba a gastar dinero que no tengo pero es que estas cosas no las consigo fácilmente aquí donde vivo de hecho no las consigo aquí entonces me tuve que consentir un poco y el problema del maquillaje es que luego compras bien poquitas cosas y te sale bien caro entonces me siento mal pero al mismo tiempo me siento bien ok chicos bueno en sephora me compre esta este rimel de benefit que es roller lash lo había querido probar por un buen tiempo ya porque a mi me gusta mucho verlo con la los videos de jeffree star se que probablemente algunos de ustedes los vean tambien y el dice que es su rimel favorito asi que tenia que probarlo porque pues se supone que sabe mucho de maquillaje entonces ha sido su rimel favorito por siempre entonces tenia muchas ganas de probarlo asi que ahora que fui dije es ahora o nunca y si bueno me quede pobre pero no pasa nada luego me compre este primer que ya me lo había comprado previamente chicos saben cuanto cuesta esta cosa osea yo no puedo creer que me lo compre pero como ya lo había probado y la primera vez que lo probé lo probé porque me lo regalo mi ex novio y pues el es americano y gana en dolares y obviamente para el comprar este tipo de cosas pues es nada para ellos es nada pero para uno pobre mexicano trabajador y luego todavía hacer la conversión del peso al dólar nada mas me lo compre porque realmente me gusto muchísimo cuando lo probé cuando el me lo regalo y dije bueno no importa yo se que va a estar caro pero ya se me acabo y quiero tenerlo porque realmente me da muy buenos resultados este es el primer es de hourglass cuento trae trae 60 mililitros 60 mililitros de primer cuestan 74 dolares mejor voy a abrir una linea de maquillaje y me voy a hacer millonaria ya ni para que sigo en la medicina mejor hago maquillaje y luego también estoy muy emocionada porque siempre me había querido comprar pero nunca había podido un maquillaje de Bare Minerals porque se supone que es bueno para tu piel y siempre me había querido comprar uno pero bueno antes no me gustaba darme lujos en cosas como maquillaje pero dije es navidad ya tienes 25 años no pasa nada si una navidad te consientes así que me compre mi polvo de Bare Minerals y aparte una brocha para aplicarlo no se no se si eso se escucha porque no traigo audifonos pero si estas fueron no puedo creerlo no puedo creerlo solo compre 4 cosas en Sephora solo fueron 4 what the fuck pagué mucho dinero y luego déjenme les cuento es la cosa tan graciosa que me paso iba a pagar en Sephora que pena iba a pagar en Sephora y le doy mi tarjeta a mi tarjeta era de Santander pero es una tarjeta de débito y se la doy a la cajera y la pasa y lo me dice es que no esta pasando quieres que lo vuelva a intentar y yo si por favor porque yo estaba segura de que tenía que tener dinero en esa cuenta y le digo si por favor pues total la paso como 3 veces y ninguna paso entonces yo dije a mi se me hace que mas bien es porque no tengo fondos entonces me hizo el favor eh mi ex novio porque iba con el al mall de prestarme su tarjeta me dijo no pues págalo con la mía y ya mejor tu me das el dinero ahorita en la casa y yo pues bueno porque nada mas salí con la tarjeta entonces no traía ni cartera ni nada mas que la tarjeta entonces no pues bueno ya paso su tarjeta entonces le dije sabes que es que algo no esta bien porque yo tenia mucho dinero en esa cuenta bueno no mucho pero no se osea trairia suficiente dinero para pagar el maquillaje entonces le dije vamos a un cajero automático porque quiero ver cuanto dinero tengo porque se me hace raro que no este pasando y ya vamos al mall vamos a un cajero meto la tarjeta y luego el cajero el cajero dice su el fondo que tiene es de 13.42 yo yo queria pagar mas de 150 dolares en maquillaje con 13.42 entonces no no me fue suficiente me quede tranquila porque dije a donde rayos a donde rayos se fue mi dinero no puedo haber desaparecido entonces estoy intentando marcar a Santander desde Estados Unidos un problema para comunicarse con Santander me choca Santander su sistema de atención es completamente ineficiente amo van comer porque su aplicación es maravillosa y odio Santander no he usado su aplicación porque marque porque les dije es que quiero dar de alta mi tarjeta en la aplicación para poder ver mi historial de movimientos y me dicen ah para poder darte de alta en la aplicación tienes que ir a tu sucursal Santander a comprobar unos datos y yo no estoy en el pais les digo osea no estoy en el pais como rayos voy a hacer eso y luego ah bueno entonces no la vas a poder dar de alta y yo asi como que rayos que tal que estoy del otro lado del mundo y esta es la unica maldita tarjeta que me queda por cualquier razon y mi vida depende de esto y ustedes no me pueden resolver mi problema yo lo unico que queria saber eran mis ultimos movimientos total como despues de 4 horas logro comunicarme con el sistema de comunicacion los que te responden automaticamente y no se le entendia nada a la maldita voz se escuchaba asi como como la maestra charlie brown hagan de cuenta nefastisimo todas esas 4 horas yo estaba frustradisima pero bueno el punto es que ya por fin logro entrar a la seccion donde me dicen mis movimientos y me empiezan a decir mis gastos y yo donde esta mi maldito dinero me clonaron la tarjeta yo estaba segura de que me habian clonado la tarjeta y luego ya me empieza a decir tal dia de diciembre y empieza desde el dia mas cercano y luego asi que no me acuerdo cual dia de diciembre tanto en tal tienda y yo ok ese si fue mio y luego 27 de noviembre 3000 no se que pesos y yo ah cabron 27 de noviembre yo juraba que me habian clonado la tarjeta en Estados Unidos claro que el gasto del 27 de noviembre era de aqui de Mexico y yo que rayos y luego me puse a hacer memoria y luego me acordé que fui a arreglarme el pelo y que me cobraron una ridiculez por el diente el corte y unos productos que me vendieron para cuidarme el cabello y luego ya me fueron diciendo los demas movimientos y me quedé asi como no me clonaron la tarjeta yo me gasté mi dinero y yo juraba yo juraba que alguien me había clonado la tarjeta pero claro que no yo solo me había gastado todo mi dinero super triste historia y me acordé de unos memes que dicen algo asi de que cuando descubres quien quien se acabo todo el dinero de tu cuenta de banco y luego eres tu mismo me paso igualito porque yo juraba yo ya iba a reportar que me habían clonado la tarjeta y que era mi dinero de vuelta pero creo que no me lo pueden regresar por haberme lo gastado yo misma pero bueno esa fue la historia con mi tarjeta de débito y si fue muy gracioso pero bueno estas fueron mis cosas chicos mi super hope espero que lo hayan disfrutado espero que el sonido del ventilador no haya sido demasiado como para no disfrutar el video y bueno espero que estén tan emocionados como yo por lo que viene para el canal asi que esperen videos en estos días como para intentar agarrarle la onda a la cámara y a eso voy a estar haciendo pruebas y todo ese tipo de cosas y pero si para que me tengan paciencia por si no subo video muy rápido es porque todavía le estoy agarrando a este show pero quería que supieran que vieran lo que conseguimos juntos pero bueno chicos ya me voy a guardar todo y espero que tengan un excelente día les mando besos bye